No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Puso saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios ¡Eso! ¡Eso! ¡Buen! ¡Impresionante! ¡Mirá! ¡Saluda a Ian! ¡Saludan todos!